Chupa Chupacha Chupa Chupa Chupacha Chupa Chupacha Chupa Chupa Chupacha Chupa Chiquitita 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 Chupa Chupacha 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 Tiene cabeza de novia. ¿Y te puedes saber tú de estos temas? ¿Qué sabes? Sí, yo sé muchas. Bueno, bueno, basta de chachara. A la cama todos, vamos. No, no, no. A la cama, vamos, vamos, sí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tú a la cama! ¡Ay, cuidado! ¡A la guerra! Por favor, ¿qué pasa con el ambulante que no viene? Por favor, mi amor, no me dejes. No me dejes, por favor. Por favor, viví, tenés que vivir. ¡Quiero que vivas! Por favor. Muchacho. Por favor, dígame que no está muerto. Por favor, dígame que no va a ser mi vida. Comprenda, señora, estamos en una emergencia. Por favor. Manuel. Lo tiene que salvar. Lo tiene que salvar. Rápido. ¡Manuel! Bueno, vamos, basta de jarana, ya habéis jugado suficiente, ¿eh? A ver, yo no me quiero ir a dormir. No, no, no empiecen con reproches. ¿Jugaron bastante hoy? ¿Sí o no? No. No, 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 no. Bueno, a la que también es importante descansar, rememorar todo lo que se han divertido hoy y no se olviden que muy prontito van a ser hijos de Manuel y de Belén. Eso parece un sueño. Un sueño que se va a hacer realidad. Vamos, todos a dormir. Vamos, está bien. Saberio, Saberio, no me haces un sándwich de jamón y queso, si no, no me puedo dormir. ¡Qué amigas tú! Comiste como por un año vos y seguí que... Anda, ¿otra vez querés comer? Sí. Anda. Saberio, a mí me encanta que Belén y Manuel sean mis papás. También me encanta estar con ustedes. ¡Que te como! ¡Hala, a la cama! Vamos, basta de remolonear, vamos. ¿Sabés qué me parece, Saberio? Me debo estar poniendo viejo yo. ¿Y por qué dices eso? Últimamente me emociono muy seguido. Por favor, por favor, no te mueras, por favor. Manuel, Manuel, ¿me escuchás? Por favor, Manuel, no te mueras, por favor. Recibí, por favor, por favor. ¡No, no, no, no! ¿Doctor Ramírez? Ah, está peor de lo que yo pensaba. No, 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 no. ¿No sabe leer usted? Eso es terapia intensiva, no se puede pasar. Sí, pero adentro está mi marido. No se puede pasar. No insista. El pulso cardíaco se está normalizando, doctor. Bueno, parece que pasó lo que hago. ¡Me falla el corazón, doctor! ¡Me falla el corazón! ¡Espera, espera! ¡Se muere, doctor! ¡Se muere, se muere! No reacciona. ¡No, no! ¡Eso puede pasar! ¡No, no, no! ¡Se muere, señorita, por favor! ¡No, no, no se muera, no! ¡Señorita! ¡No! ¡Por favor, no, no se muera! ¡Por favor, por favor! ¡Tenemos que salir de acá! ¡No! ¡Señera, señora, tiene que salir! ¡Deje trabajar a la gente! ¡No, no quiero venir! ¿Qué pasó? ¡No, no quiero salir! ¡No! ¡No! ¡Me quedo preparada, F! ¡Por favor, tranquila! ¡No! ¡Manuel! ¡Señora, por favor! ¡Tenemos que salir! ¿Qué le están haciendo? ¡Ahora! ¡Córrese, señor! ¡Otro! ¡No! ¡Que la salgan de acá! ¡Otro! ¡No se puede quedar! ¡Manuel! ¡Doctor! ¡No lo puedo creer! ¡Manuel! 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 ¡Tenemos que vivirlo, por favor! ¡Tenemos que vivirlo, Tendrina, por favor! ¡Por 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 favor! Dígame que va a estar bien, por favor! Al menos salió de esta crisis, señora. Ahora vamos a esperar a ver cómo evoluciona, ¿sí? Pero va a vivir. Bueno, mire, todavía eso no se lo puedo decir. Vamos a esperar a hacerle todos los chequeos nuevamente y vamos a confiar en Dios, ¿sí? Dejá, soy vos, soy vos, no te preocupes. ¿A qué puede ser a estas horas? ¿Hola? ¿Belen? ¿Cómo va? La esposa. ¿Cómo va? Escuché, no me digas nada. Te olvidaste el bolso en el parque. Sos una distraída, ya lo trajimos al hogar. Quedate tranquila. ¿Qué accidente? Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo que a Manuel lo atropelló un auto? Por Dios, hijo, ¿qué pasa? Belén. Pero, ¿y cómo fue? Piojo, Piojo, por favor, después te cuento. Por favor, vení, vení. Cuando llegues, te cuento. Por favor, vení, Piojo, vení. Escúchame, pero decime dónde estás. Bueno. Sí, ya sé dónde, sé llegar. Pero quedate tranquila. Bueno, ya salgo para allá. Chao. Pero, hijo, espera, espera. Dime qué pasa. Pero, ¿qué escuchaste? Que parece que a Manuel le atropelló un auto. No sé, es todo lo que sé. Cuando llego a la clínica, te llamo. Hoy, pequeñita, ¿has escuchado lo que estábamos hablando? No. No, no, Belén. Bueno, bueno, bueno. Bueno, ven aquí, ven aquí. Vamos para arriba, que yo te voy a alpunar hasta que te quedes bien dormidita. ¿Eh? Ala. ¿Barbie? Sí. ¿Qué haces ahí? De repente me desperté sintiéndome mal. Y bueno, me puse a pensar qué podía hacer y me debelé. ¿Y vos? Yo también estoy mal. ¿Somos dos almas en pena? Sí. No sé, bueno. Tuve... Tuve un sueño horrible. Soñé que estábamos todos recontentos y... Y que de repente pasaba algo muy malo. No sé qué ni a quién. Pero... Estábamos todos llorando. Y me desperté. Triste. Con... Con mucho miedo. Bueno, bueno, Barbie. Barbie, no te pongas mal. Fue solamente un sueño. Sí. Sí, ¿no? Sí. Sí. Quédate tranquila. Quédate tranquila. Belén. No. No puede ser. Como Alejo se hizo pasar por Manuel todo este tiempo. No lo puedo creer. Bueno, perdóname. Perdóname y descansá que no dormiste nada. Doctor. Ah, mucho gusto. Ahora sí puedo presentarme. Soy el doctor Gustavo Ramírez. ¿Y cómo lo encontró? Bueno, es muy prematuro darle un diagnóstico. Pero tuvo un golpe muy fuerte en la cabeza y en la zona cervical. Y tiene un edema bastante serio. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que tiene el cuello muy inflamado. Y por eso perdió la sensibilidad. ¿Y corre peligro de muerte? No, pero no puede moverse ni hablar. ¿Hasta cuándo? Bueno, hay que esperar que baje la inflamación del cuello. Y eso puede llevar poco tiempo o no recuperarse más. Cata, deja de tener ese mal humor y vení a ayudarme con el desayuno, por favor. No, no puedo. No tengo ganas de nada. Ay, Cata, no es la primera vez que se va Nico, ¿eh? Bueno, pero ayer cuando estábamos solitos se me declaró. Y se me fue. Ojalá que Nico aprenda rápido a manejar el avión. No sé, viene a visitarme. Ay, me parece que a vos te voy a tener que conseguir uno de repuesto. ¿Pero qué? Bueno, chicas. Ay, Catita. Yo voy a compartir el mío con vos. Para eso tenés una amiguita, ¿eh? Sí. Nachito, siéntate a desayunar con nosotras. Vení adelante. Vamos a jugar a la luna de Mielis. Y vos sos el esposo de las dos. Otra vez con esto, chica, no. Nachito, sentate. Ven, Nachito. Mirá lo que te traje. Una amiguita para que le pongas a los tostados. Qué rico, como a vos te gusta. Yo no quiero nada de ustedes. Ni esos juegos tarados que inventan. Sos un horrible novio. Para que sepas, te vas a preparar la amiguita a vos solito, mi amor. Lindo, chao. Caradito. Te mato, Nadia. Nachito, Nachito, no me mates. Si no, no la podemos cazar, ¿eh? Yo sí me voy a cazar. Pero yo te voy a cazar de los peos. ¡No! ¡No! Bueno, un poquito, Nacho. Agargo de luna de Mielis. Perdón por mi torpeza, señora, pero no le pregunté. Usted es la esposa del paciente, ¿verdad? Sí. Bueno, su marido necesita mucha ayuda para la recuperación. ¿Qué tipo de ayuda? Bueno, física, mental. Necesita que le hagan hacer muchos movimientos, que le hable. ¿Eh? Necesita que usted esté todo el tiempo que pueda con él. Tiene que estar en un clima de mucha contención, mucho afecto. Señora, su marido... Sí, entendí perfectamente. Muchas gracias. Eh, muchas gracias. En serio. Elena. Elena, ¿qué pasa? Basta, viejo, basta, basta. Se terminó, basta. Yo no me casé ni con Manuel, ni con Alejo. No me casé con nadie. Bueno, pero ¿qué decís? Elena, ¿no? Sí, es que es toda una mentira, ¿entendés? Que yo pensé que me casaba con el mejor hombre del mundo y me casé con un monstruo. Me casé con Alejo, ni yo lo puedo entender. Bueno, calmate. Ojo, no, no me voy a calmar. Me arruinó la vida. Me arruinó la vida. No quiero estar cerca de él. No puedo, estar cerca de él. No puedo, viejo. Belén, oíme. Señor, decinos qué pasa, por favor. Está bien, hijo, está bien, pero quiero que estén todos. Bueno, ahí vienen. ¿Qué pasó? Dale, ya estamos todos, habla. Está bien. Espera, Sabri, no cuentes nada. ¿Qué pasa? Que falto yo, porque no sé si hicieron cuenta, pero yo también formo parte del grupo. Y no puedo... ¿Qué pasa? Belén. Belén, ¿qué tenés? Belén. Por favor, decinos qué pasa. ¡Déjenme, chico, por favor! Esto te va a enseñar a no meterte con Nacho, man. Nacho, por favor, saltame. Ni loco. ¿Vos no querías jugar a la luna de miel? Bueno, vos me tiraste miel. Ahora te vas a quedar colgada como la luna. ¡Saltame! Vamos, Cata. Que Nacho, man y Cata, woman, tienen que defender a la humanidad. ¡Saltame! No, no, no puedo creer. ¿Qué es lo que hacen, chicos? Eh, nadie está jugando a que era trapecista. ¡Pero tira! No, ustedes están... Ustedes están locos. Yo no lo puedo creer, chicos. La verdad no lo puedo creer. Siempre haciendo líos. Son grandes, chicos. ¡Pero ella empezó! ¡Vete y la vamos empezando! Ahora se van a pelear a ver quién tiene la culpa. Ahora se van a pelear a ver quién tiene la culpa. Ninguno de los tres tiene que hacer líos, chicos. Ya lo saben. Son grandes. Y vengan, vengan que les tengo que contar algo. Bueno, basta. Ahora no se peleen entre ustedes, chicos. ¿Qué pasó, viejo? Bueno, no, no, nada. Es que Belén y Manuel tuvieron que suspender la luna de miel. ¿Qué? ¿Por qué la suspendieron? Porque a Manuel le salió un trabajo importante y tomó una decisión con Belén y fue suspender el viaje porque le convenía a él. ¿Y Belén? Y Belén está abajo. Este, está un poco triste porque no pudo viajar, pero no pasa nada. Pobre. Ustedes no se pongan mal, chicos. No pasa nada grave. Es eso, que no pudieron viajar por lo del trabajo. Traten de no hacer líos, eso sí. No te preocupes, viejo. Nos vamos a portar re bien. Bueno, así me gusta. Y basta de hacer estas locuras. Belén está re triste. Pobrecita, no puedo ir a su luna de miel. No se preocupen, chicas. Que nosotros vamos a alegrarla. Pero, ¿entonces Manuel no existe? Alejo nos mintió todo el tiempo. ¿Y qué vamos a hacer, Belén? No sé, chicos. Es la primera vez que no sé, no sé lo que voy a hacer. Si se los conté, es porque quiero que estén unidos. Porque no sé si me voy a poder dedicar a ustedes como quisiera. No te preocupes, Belén. Te vamos a ayudar. Sí, quédate tranquila. ¿Qué vamos a hacer con los enanos? Nada. Nada, no le vamos a decir nada porque no quiero que sufra. Belén, recién hablé con los más chiquitos. Le dije que estabas un poco mal por lo que se suspendió el viaje de la luna de miel, pero nada más. Gracias, piojo. ¿Y con Sol qué va a pasar? Alejo es su papá. Supongo que voy a tener que hablar con ella. No, 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 que bajó todo esto, por Dios. Por eso mismo tenemos que ser fuertes, chicos. Y darle ánimo a Belén. Pero estaba todo tan bien. Era como un sueño. Sí. Ahora es una pesadilla. Belén, trata de tranquilizarte, ¿eh? No, piojo, vos tratás de entenderme a mí. Bueno, yo te entiendo. Pero no te podés, Carl, porque los chicos te necesitan y Alejo también te necesita. Entonces... Piojo, ese hombre me usó. Se rió de lo que yo sentía. ¿Y vos querés que lo ayude? ¿Estás loco? No, no estoy loco. Me dejo guiar por mi corazón, como me enseñaste vos. ¿Por qué no pensás que él... Pero siempre pienso en todo y en todos. En los chicos, en Saverio, en vos, en Alejo. ¿Y en mí? ¿Cuándo voy a pensar en mí? Te juro que la entiendo, Padrino. Yo la entiendo. Lo sé, hijo. Claro que lo sé. ¿A dónde va? Tengo que hacer algo. Chicos, tenemos que hacer algo para ayudar a Belén. ¿Alguien tiene alguna idea? Chicos, ¿por qué siempre me miran a mí? Porque vos siempre tenés una solución para todo. ¿No tenés una solución para esto? Chicos, esto es algo muy groso. No lo podemos solucionar así nomás. Sí, es verdad. ¡Ya sé! ¿Y si le hacemos ir de viaje? No, Pato. No, con semejante problema Belén no va a querer viajar. ¿Y entonces qué hacemos? Seguir pensando. ¿Las he citado a esta reunión de superhéroes? Porque tenemos una reunión muy importante que realizar. Debemos hacer que Belén no esté triste. A ver, mis colegas, ¿se le ocurre una idea? ¿Qué? ¡A mí! Muy bien, Spider Nadia. Te escuchamos. Muy bien. A mí se me ocurrió hacer un gran teatro de Tíceres. ¡Sí! Sí. Y si esa es una superidea, yo soy Caprucita Roja. ¡Ay, sos un tonto, Nene! A ver, genio, ¿qué se te ocurrió a vos? Podemos invitar a Belén a leer historietas. ¡No, no, Nene! ¡Eso es re aburrido! ¡Ya sé! ¿Le podemos preparar una torta? ¡No! Se va a ensuciar todo y se va a poner mal. Es cierto. Ninguna de nuestras ideas va a funcionar. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Y qué va a hacer? ¿Seguir pensando? No lo despierte. Recuerde que tiene que guardar reposo. No se preocupe usted, señorita. ¿Cómo has podido hacer sufrir tanto a la gente que más te ama? Ojalá Dios te ilumine y me capacite sobre el mal que has hecho. Y te ayune a sobrellevar este terrible momento. Soy una estúpida romántica idiota Que se enamora de ilusiones locas, como que vuelvas o que me extrañes. O sin motivo alguna vez me llames. Soy tan estúpida romántica idiota Que todavía lloro por algunas cosas, cosas tan tontas que ni te importan. Como escribir algún poema idiota. Y en cada rincón de mi cuerpo estás tú En cada canción que recuerdo estás tú En cada segundo te pienso, te olvido Te extraño, te siento de vuelta conmigo Y es todo mentira No estás en mi vida Es todo mentira 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 Soy tan estúpida romántica idiota Que aún espero que no haya otra Que no me cambies Que no me cambies Porque sin mí No sentirás jamás un gran amor así Y en cada rincón de mi cuerpo estás tú En cada canción que recuerdo estás tú En cada segundo te pienso, te olvido Te extraño, te siento de vuelta conmigo Y es todo mentira No estás en mi vida Es todo mentira Es todo mentira Es todo mentira 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 Y en cada rincón de mi cuerpo estás tú En cada canción que recuerdo estás tú En cada segundo te pienso, te olvido En cada segundo te pienso, te olvido Te extraño, te siento de vuelta conmigo Y es todo mentira No estás en mi vida Es todo mentira 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 No estás en mi vida 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 Belén, ¿querías verme? Sí, mi amor ¿Qué pasa? Quiero hablarte de tu papá ¿Qué pasa con mi papá? Mi amor Por favor, lo que voy a decirte no es fácil para mí A veces la vida nos lleva por caminos complejos oscuros Belén, por favor, decime, ¿qué pasa? Tu papá es Manuel ¿Qué? Manuel y Alejo no son hermanos, son la misma persona No entiendo nada, Belén ¿Cómo? La misma persona Sí Belén, ¿por qué? Él no mintió, ¿por qué? No, mi amor No, 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 no Él no lo hizo Él no lo hizo de malo, mi amor No, no, no Él lo hizo porque él quería estar cerca tuyo, mi amor ¿Entendés? ¿Te das cuenta? Él no lo hizo para estar cerca tuyo De verdad mi papá hizo todo eso por mí, Belén Decime la verdad Sí, mi amor, sí Manuel hizo... Alejo hizo todo eso porque sos lo que el más ama en el mundo Entonces... Mi papá y vos Mi papá y vos ¿Te das cuenta, Belén? ¿Te das cuenta? Ahora tiene un papá y una mamá de verdad, Belén Es genial, por favor, déjame que lo llame, Belén Es genial, necesito hablar con él No, 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 no vas a poder, no vas a poder Porque... ¿Por qué? Porque tu papá tuvo un accidente y está internado, pero... Mañana le dan el alto Mañana le dan el alto Mañana Mañana Le dan el alto Belén Vos me dijiste que hay que hacerle caso al corazón Y me lo enseñaste Y en este momento mi corazón me dice que... Que todo va a salir bien Ay, Belén, te quiero mucho Mucho, mucho Sí Serena, por favor, ¿puede archivar esta carpeta con los expedientes en trámite? ¿Cómo no? Ay, la solicitó adopción de Belén y Manuel Sí ¿Qué piensa? ¿Hay posibilidades de que opten a los chicos o no? Sí, sí, todo marcha muy bien Van a tardar un poco, como cualquier trámite normal Pero bueno, las adopciones tardan Pero ese no es el problema ¿Cómo problema? ¿Qué problema hay? Bueno, en realidad ninguno Pero hay cosas que a Belén no le van a gustar ¿Qué cosas? Ay, Serena, por favor Puede dejar de preguntar y trabajar un poco más Si todos los empleados charlaran como usted Las adopciones no saldrían nunca Sí, es verdad Por Dios, otro problema más ¿Qué puede estar pasando? Si esto estaba todo perfecto ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Chicos Ay, qué tristona que estás Yo te entiendo tanto Vos extrañas a Manuel y yo a Nico Sí, pero Manuel va a volver pronto En cambio a Nico Ay, chicos ¿Se pueden dejar de decirle mala onda? Belén, vení con nosotros que te queremos mostrarles Pará de buchuñear, nena Bueno, Belén, vení con nosotros rápido Porque España y Nadia hasta te va a contar el color ¡Paren de buchuñear! Calle 5, Torrasco Dale, Belén Empurarte No, chicos, no tengo ganas Por favor, en serio Ay, Belén, con todo lo que nos costó Dale Sí Vamos, porque no tengo ganas de obligarte a usar mis superpoderes Dale, dale, vení, Belén, dale Vení Belén, esta sorpresa te va a encantar Ojalá ¿Qué es? Ah, misterio, misterio Está por todas partes Belén, tira de las paredes No sé qué son los mensajes, yo ya los había visto, son re lindos No, Belén, nosotros por ser nosotros Chicos, no los veo Porque hay demasiada luz Te casaste con el mejor marido del mundo Eso lo escribí yo, Belén ¿Te gusta? Sí, muy lindo Ay, Belén, lees mío, lees mío Y nos regalaste el mejor papá Sí, Belén Vos sos una genia, elegiste el mejor papá del mundo Lees mío, no lees, Belén, mira hasta allá Sonreí Manuel vuelve en un ratito Manuel vuelve en un ratito Gracias ¿Vieron su perro mía? ¿Vieron su perro mía? Como lloraba, ¿eh? Sí Está re emocionado ¡Ay, sí! Ella lo quiere tanto, Manuel Belén Belén, ¿qué vas a hacer? Dormir es lo único que quiero hacer ¿Y con Manuel? Con Alejo, querrás decir Bueno, con Alejo, ¿qué vas a hacer? Nada, absolutamente nada Sí, realmente el mal que ha hecho este tío es tan grande que es imperdonable Ay, Dios, estuve a verlo Está muy mal el pobre Va a necesitar ayuda Está muy mal y está solo Tú también estoy mal, estoy muy mal Sí, mi amor Pero tú no estás sola Va a necesitar Tiene que estar Mi amor, quiero que sepas que pase lo que pase, siempre te voy a amar. Vos cambiaste mi vida para siempre. Y si te escribo esta carta es porque hace mucho que tengo que confesarte algo y nunca tuve la fuerza para hacerlo. Yo no soy Manuel, soy Alejo. Te mentí Belén y no estoy orgulloso por eso. Sé que es difícil entenderlo pero fue la única manera que tuve de estar cerca de mi hija y también cerca tuyo. Tal vez después de leer esta carta ya no quieras saber nada de mí, pero es un riesgo que tengo que correr. Necesitaba decirte la verdad. Confío en que puedas entenderme porque todo lo que hice, todo, lo hice por amor. Belén, ¿podemos hablar con vos? ¿Qué pasa? No nos gusta verte así. A mí tampoco, chicos, pero te juro que quiero ser fuerte y no puedo. No puedo. Bueno, te queremos mostrar algo. No, chicos, no estoy para sorpresas. No, no, Belén, por favor. Esto no es una sorpresa cualquiera. Es muy importante. Para vos y para nosotros también. Esta es la ventana de los sueños. Porque vos no se enseñó a soñar. Si no fuera por vos, esta sería la realidad. Nadia, por ejemplo, estaría mendigando por las calles y le pegarían como antes. Sol. Tendría hambre y frío. Se sentiría sola en el mundo. Mosca, probablemente, estaría haciendo destrozos en las calles y molestando a la gente. Sin importarle nada ni nadie. Ronia. Ronia sería un delincuente. Y los que se llamarían sus amigos, le enseñarían a robar. Belén. Si no fuera por vos, esta sería la realidad. Vos nos enseñaste la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y siempre, siempre nos ayudaste. Siempre estuviste cuando nosotros te necesitábamos. Por eso ahora queremos devolverte este amor que vos nos diste, Belén. Entendelo. Belén, por favor, no te dejes vencer. Belén, tu corazón es puro amor. Y el amor es fuerza. Usa esa fuerza para seguir adelante. Belén. Sol está muy mal. Por favor, ayuda a Manuel. Ella lo necesita a los dos. Conte con nosotros. Hola. Ah, ¿cómo le va, secretario? Felipe Fraga habla. Ah, Felipe, ¿cómo le va? ¿Me puede comunicar con su hermana, por favor? Eh, no, no, mi hermana tuvo que salir ahora. Pero dígame a mí, ¿por qué asunto es? Bueno, supongo que usted estará enterado de que su hermana con su marido pidieron en adopción a todos los chicos del hogar. Como sé que Belén debe estar muy ansiosa con este tema, es por eso que me comunico para informarle que el trámite marcha muy bien y que en cualquier momento sale la resolución. Ah, bueno, mira que bien. Bueno, yo me voy a encargar de avisarle. ¿Eso es todo? No, 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 no. Espere, espere, que todavía no terminé. El tema es que Belén, como madre adoptante, entra en conflicto para la justicia con su rol de directora del hogar de Huérfonos. ¿Me sigue? Sí. Lo que usted me quiere decir es que si Belén es mamá adoptiva de tantos chicos, no puede seguir siendo la directora del hogar. ¿Es eso? Sí, sí. Hemos firmado una resolución revocando la titularidad de Belén como directora del hogar. Pero, ¿cómo ahora? ¿Y Belén ya no es más la directora del hogar ahora? ¿Pero qué dices? ¿Y quién va a reemplazarla entonces? A ver, todos, a comer. Mirad, viven en la luna sin enterarse de nada. Mejor. Sí, pero ¿qué nos vamos a preocupar con lo de Belén? A propósito de Belén, ¿no estaba con vosotros? No, se montó que no la vemos. Bueno, sí, abro. ¡Vamos, vamos a comer! ¡A comer, a comer vosotros! ¡Vamos! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Yo soy Martirio Torres, la nueva directora. Buenas noches a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!